el salario de los trabajadores estatales. La inflación superó el incremento de 2017 y los sindicatos piden renegociar. El gobierno mencionó hasta el cansancio un recurso para ganar tiempo, la cláusula gatillo, una herramienta de negociación que le permitió bajar las expectativas de los sindicatos por el aumento salarial en el que se fue el año, confiando en que la inflación sería controlada y no pasaría de cierto nivel. Sin embargo, los cálculos oficiales fueron esquivos. La meta inflacionaria del 17% quedó bastante lejos de cumplirse y según el INDEC, el aumento de los precios en todo 2017 fue del 24.9%. Como contrapartida, el aumento salarial otorgado a los trabajadores estatales se ubicó en un 20%, que se pagó en tres tramos a lo largo del año para frenar las aspiraciones de la dirigencia sindical. El gobierno asumía un compromiso a futuro. Si la inflación le ganaba al aumento de sueldos, se dispararía la cláusula gatillo y los aumentos deberían al menos compensar el índice inflacionario. Así, si el compromiso se cumple, el gobierno les estaría deudando hoy a los trabajadores del Estado un 4.9% de readecuación de salarios, es decir, la diferencia entre lo que se les otorgó y lo que aumentaron los precios. Pese a ello, este compromiso nunca quedó plasmado en un documento escrito en la provincia de Jujuy. El gobierno le traslada responsabilidades a los sindicatos. Nunca aceptaron cerrar un acta en donde se deje constancia de la existencia de la cláusula gatillo. En consecuencia, esta medida que fue ofrecida inicialmente en lo legal no existe, según los funcionarios. El problema existe. Se sabe que hay un cierto, hay un problema económico financiero en la provincia y se sabe también de la necesidad que tiene la gente y el impacto que ha tenido, ¿no es cierto?, los aumentos y todos los impuestos en el salario de los trabajadores. Pero no se decidió qué es lo que se va a hacer en el tema porque había un viaje que había tenido el gobernador la semana pasada con el ministro de Hacienda para conseguir fondos y tener una proyección más acertada, digamos, como para poder sentarse con los gremios, ¿no? Y respecto al tema que ellos hablan de la cláusula gatillo, sí se habló, pero no se aceptó y en las actas no están, en las actas no figuran, porque no se puso nada en el tema de la cláusula gatillo. Solamente se verbalizó, se expresó, pero no sé... Sí, pero no están puestos en las actas, porque había momentos que los gremios no querían ninguna cláusula gatillo, querían el tema del pago específico, el pago concreto del aumento que ellos pedían. Los sindicatos, por su parte, dan por descontado que el compromiso fue real y hoy se lo exigen al gobierno. Aseguran que no se sentarán en una mesa de negociación a discutir los salarios de 2018, sin antes compensar el desfasaje del año anterior. En el medio, asoma una cuestión de confianza. ¿Puede el gobierno desconocer algo que sostuvo públicamente? Los sindicatos intentan abrir la discusión, pero la socavada legitimidad de sus dirigentes le juega en contra. Las medidas de fuerza son cada vez más cuestionadas y el gobierno terminó ganando esa pulseada. Hoy, los días de huelga se descuentan y la merma en el bolsillo terminan atenuando los paros. Por lo pronto, la discusión se posterga, al menos hasta el mes de febrero, donde los funcionarios evaluarán una posible reanudación de las paritarias. El problema será el mismo de siempre. Las arcas públicas no tienen margen alguno para otorgar mejoras salariales y habrá que viajar a Buenos Aires para buscar el dinero que posibilite que la cláusula gatillo se dispare. Porque es insostenible lo que es la inflación, el costo de los servicios de energía, agua, es insostenible llegar a fin de mes y necesitamos esta cláusula gatillo que por lo menos para salir de esta situación, paliar la situación y antes de que podamos sentarnos a discutir las paritarias que ya la estamos pidiendo que vamos trabajando. De todas formas, si no quedó asentado fue un compromiso del gobierno en donde iba a ser, se iba a respetar absolutamente eso de acuerdo a esta cláusula gatillo que ya tenemos de pérdida un 4,9%. ¡Gracias!